de la tercera edad. Muy buenas tardes, efectivamente la Policía Nacional a través de lo que es la Unidad Nacional Antisecuestros de la Dirección Policial de Investigaciones en las últimas horas se desplazó un equipo especializado desde esta ciudad de San Pedro Sula hacia lo que es el municipio de Corquín Copán, en donde se le ha dado detención a una ama de casa de 49 años. Esta señora, según el reporte policial, tiene pendiente en su contra a lo que es una orden de captura, ya que se le supone responsable de lo que es el delito de secuestro agravado. Esta detención se realizó en lo que es la aldea chiliquera del municipio de Corquín Copán, en el mismo lugar donde reside la misma, y según el informe policial esto obedece a una orden de captura emitida por los juzgados con jurisdicción nacional en fecha 2 de marzo del año 2022, del presente año. En ese sentido se le ha dado detención a esta señora, ya que supuestamente ella participó directamente con lo que sería el secuestro de un familiar de ella misma, un señor de la tercera edad, el cual permanece como testigo protegido. Según el informe policial, estos hechos ocurrieron el 20 de abril del presente año. Cuando este señor iba saliendo de su casa de habitación, fue intervenido por varios sujetos armados. Esto lo privaron de libertad por un determinado tiempo, y presuntamente esta señora era la que lo cuidaba a él, la que le daba la alimentación y también fue la misma que proporcionó la información de la ubicación y los datos generales de este señor a la familia, bueno, a los secuestradores, por el cual pedían aproximadamente 450 mil empiras para su liberación. La liberación de este señor se realizó en lo que es la aldea El Aguacatal del municipio de Trinidad, y no se pagó ningún rescate para liberarlo, ya que fue la unidad de antisecuestros quien realizó esta importante operación.